Escándalo en una pelea por el título mini mosca que se realizaba en Mar de Plata entre Luis Lazarte y el filipino Casimerio. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Cherito que nos va a contar todo lo que pasó en este combate. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Ángel? Un hecho lamentable para el boxeo argentino ocurrió como muy bien lo marcabas vos, luego de esta imagen, porque el filipino Casimero le ganaba antes del límite al argentino Luis Lazarte, y se quedaba con el título mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo, y después llegó la hora del bochorno, los seguidores de Lazarte que estaba extenuado, que había sufrido un duro knockout, empezaron a reaccionar, ¿con qué? Tirando sillas, tirando objetos contundentes dentro del ring, la mayoría vinculados al sindicato de camioneros, justamente el sindicato de camioneros apoya comercialmente a Luis Lazarte, recordemos que Lazarte trabaja de barrendero, y ahí están los hombres todos vestidos, de verde, son los que quieren hacer justicia por mano propia, increíble lo que está pasando arriba del ring, observen, ¿cuál era el objetivo? Agredir al boxeador de Filipinas, a Casimero, que simplemente llegó con el objetivo de quedarse con el título del mundo, y recibe este castigo, no solamente él, sino también sus asistentes, un verdadero escándalo hace instantes en la ciudad de Mar del Plata, en los 11 Unidos, sí, Ángel. ¿Qué hay de cierto con una supuesta amenaza de parte de Lazarte al árbitro del combate cuando le descontó un punto? No, pero es un hecho... Menor. No, no, es un hecho típico de Lazarte, que en otras peleas ha sido descalificado por golpes bajos, por hablarle, por ejemplo, a sus rivales. En este caso nada tuvo que ver Lazarte, que quede claro, aquí son los allegados a Lazarte, gente vinculada al sindicato de camioneros que, lamentando la derrota de Lazarte, quiso hacer justicia, una justicia que no vale, que simplemente genera este escándalo y le hace correr peligro a la vida de este deportista, a John Riel Casimero, que vino con el propósito de ganar la pelea, cumplió con su objetivo y quería festejar. Es el nuevo campeón mundial mini mosca de la AFIP y se encuentra justamente con esta reacción de los seguidores de Lazarte, si se le puede llamar seguidores porque evidentemente ya lo han perjudicado y Lazarte ya con 40 años seguramente ha hecho su última pelea como boxeador profesional, pero no queremos dejar pasar de lado este escándalo en el boxeo donde, con golpes de puños, con botellas, aquí lo vemos justamente a uno de los seguidores de Lazarte que quiere acceder al boxeador filipino, ¿no? Sergio, ¿qué le brinda seguridad al boxeador y a su equipo de trabajo a la hora de volverse...? No, en el boxeo argentino no hay seguridad. Cuando hay peleas en Argentina no hay personal de seguridad. Eso es un tema que la Federación Argentina de Boxeo junto a sus promotores nunca le han querido dar solución. Hay que tener en cuenta que el boxeo...